¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos un día más al canal. Espero que estén súper bien. El día de hoy traigo un video actualizado de preguntas y respuestas típico del canal. Porque hace mucho que no traía uno. Entonces hoy decidí grabar uno nuevo. Puse una historia en Instagram donde más o menos les pedía a ustedes que pusieran una pregunta, digamos, que me quisieran hacer. Mi Instagram es este, mi Twitter también. Vayan a seguirme ahí abajo, se los dejo. Y también no se olviden de seguirme en Nonolay que hago directos todos los días. Ahí, por las noches, estoy en directo jugando con ustedes clasificatoria. Así que no se olviden de seguirme en Nonolay, ¿ya? Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. A ver qué nos dicen por acá, a ver. Estoy con Abelardo de fondo. Abelardo está acostado y yo estoy grabando esto. Hola. Está durmiendo, pobrecito. Bueno, ya. A ver, la primer pregunta dice... Bienvenidas. Dice... ¿Por qué empezaste a subir videos en YouTube y cuál fue la razón? Saludos, please. Te amo. Dice por acá. Oh, ¿no es tierna? Empecé a subir videos en YouTube porque lo vi como un hobby al principio, como todos. Porque quería editar, era gamer, bueno, jugaba videojuegos, quería hacer mis gameplays chistosos. Más que pro players, quería hacer unos gameplays chistosos. Tipo de entretenimiento. Eso es lo que yo buscaba y lo que busco. Porque hay mucha gente que me dice... Manca, que no sabes jugar, pero yo hago gameplays de entretenimiento. ¿Sí? No soy una pro player, eso lo sabemos todos. Ok, ya. Aldo Alejandro 43 dice... ¿Desde cuándo conociste a tu novio? A mi novio lo conocí personalmente en noviembre. ¿Qué fecha era, amor? 9 de noviembre. El 9 de noviembre lo conocí por primera vez, así cara a cara. Pero lo conocí por Tinder. Ahí me bajé Tinder al celular este. Es que no me acuerdo. ¿Vos te acuerdas más de la fecha que yo? ¿Hace cuánto juegas Free Fire? Me pregunta Jesús. Groshimun. ¿Jugarías conmigo? Claro que sí, tienes que ir a mis directos. Ahí juego con todos. Jesús. Y juego Free Fire. Viene, te cuento. Conocí Free Fire porque antes yo streameaba Pug. Pug de PC. Luego streameé Pug Mobile para jugar con mis suscriptores. Y luego mis suscriptores me dijeron, Luz juega Free Fire. Y yo como que Free Fire no lo conozco. Pero esto les estoy hablando. O sea, tengo el primer directo de Free Fire. Lo tengo por ahí guardado. En serio, está el primer directo. Y algún día voy a reaccionar a ese directo, se los prometo. A ver, Alejandro Emigis TSH dice. Si vivo en tu provincia, ¿qué posibilidades hay de que te conozca? Para ser amigos 7U7. Ese 7U7 medio que ahí. Este no quiere amistad ya. No, no. Si hay, sí, sí, sí. Si hay posibilidades de que nos conozcamos. La verdad yo soy muy tímida. Ustedes me ven muy extrovertida. Y también la gente que me conoce, mis amigos. Bueno, tengo muy pocos amigos, pero... Soy muy tímida, de verdad. Soy muy tímida. Abelardo sabe. Soy muy tímida. O sea, me pongo así como que... No me gusta. ¿Me pongo incómoda? ¿Me pongo incómoda? Sí, con otra gente, sí, sí. Cuando es gente que no conozco, me pongo muy incómoda. Me pongo muy incómoda. Sí, estaba muy incómoda cuando te conocí por primera vez. Álvaro Crespín dice... ¿De dónde eres? Soy de Argentina, Santiago del Estero. Estoy en el norte de Santiago. Va, estoy en el norte del país. Ahí dirío. Es que todos me dicen... ¡No hablas como Argentina! No todos hablamos como los de Buenos Aires, queridos. Yo soy de Santiago. Por eso hablo así. Sharo. Con la S. Con la R. Porque todos me dicen que hablo con la S. Así como diciendo... Rápido, chico, chatón. Y no digo rápido, rico, ratón. Porque aquí no hablamos así. Hablamos con S. ¿Sí? Es una traición, qué sé yo. No sé. Si tengo una amiga... A ver, Christopher Sosa dice... Si tengo una amiga tabla y está en su periodo, ¿sería una tabla periódica? Ríete un poco. ¿Entendiste, amor? A ver, Guadalucena pregunta... ¿Cuál es tu comida favorita? A ver, Abelardo, ¿sabes cuál es mi comida favorita? Las pastas. Sí. Muy específico, pero eso me dice usted cada vez que le pregunto. No, sí, sí. Prefiero siempre las pastas. Todo lo que sea salsa y pasta. ¡Qué rico! Alan Zarco pregunta... Mi Alan, mi callador. ¿Tenés pensado cambiar el color de tu pelo? ¿De qué color? Saludos. ¡Ay! El color de mi pelo... Mira, a mí me gustaría un poquito más rubio. O sea, más clarito. Pero desgraciadamente no puedo bajarlo más, digamos. Porque si no, se dañaría mucho. Porque mi pelo está muy dañado, men. Entonces... Y yo tengo el pelo, naturalmente, muy oscuro. Entonces, como que más claro, nombre toma. Pero bueno. ¿Quisiera más clarito? Sí. O si no, quisiera comprarme unas pelucas rosas. ¿Quiero una peluca rosa? Para ponerme en un directo. Y yo luego me voy a comprar una. Pero de esas bien, bien bonitas, bien caras. De esas me voy a comprar una para los directos más adelante. Cuando tenga más dinero. Melina 5932 pregunta algo que siempre me preguntan. Y escuchen esto. ¿Qué juego te gusta más? ¿Free Fire o Fortnite? ¡Auch! Esta pregunta me duele en el cora. Porque a mí Fortnite me encanta. Vivo jugando Fortnite. Hoy no jugué, amor. Quiero jugar. Bueno. Vivo jugando Fortnite. Vivo. Me encanta Fortnite. Me fascina. Me encanta el Fortnite. Y lo juego todo. Yo siempre divido a los juegos por sus plataformas, digamos. Fortnite es de PC. Entonces, o sea, me gusta de PC Fortnite. Y de celular me gusta Free Fire. Entonces, así los divido. Y no hay comparación, digamos. Entre los dos. Pero los dos me gustan mucho. A ver. Yvega21 pregunta. ¿Harías una colaboración con Windy Geek? Ala, Windy Geek. Men. No sé. O sea, yo creo que no se daría la posibilidad. Porque ella no hace colaboraciones con otras chicas. A menos creo que con una. Con una mexicana. Bueno, no tendría problema. Pilutuda me pregunta. La decisión más difícil que tomaste. Uf. No cursar la escuela, digamos. O sea, tenía que elegir entre la escuela y mi trabajo actual. Que trabajaba el año pasado. Y opté por dejar la escuela. Y me fue muy mal. Porque justo me despidieron del trabajo. Entonces, quedé sin escuela. Y sin trabajo. Entonces, quedé sin mi carrera, digamos. Porque era una carrera de profesorado de inglés. Que este año voy a volver a cursar. Y me quedé sin nada, men. Entonces, fue muy triste. Fue muy sad en mi vida. Entonces, ya. Pero por suerte apareció YouTube a mitad de año. Así como iluminándome. Diciéndome. Luz, aquí está tu oportunidad. No, mitad de año no. Creo que por agosto, por ahí más o menos. YouTube fue como... Fue como la salvación, digamos. A esa mala decisión que tomé. Igual. M aquí. Como YouTuber. Luis Mario P me pregunta. ¿Qué hicieras si de la nada... O qué harías... Si de la nada te... De la nada te despertaras con pito. Bueno, yo creo que él haría lo que todo el mundo quiere hacer cuando es hombre. Iría a orinar. Quería ver... Quisiera ver cómo sería orinar paradamente. ¿Cómo pueden orinar parados ustedes? Andreciño me pregunta. ¿Qué países te gustaría conocer? Saludos desde Santa Cruz, Bolivia. Estados Unidos. Me gustaría conocer. O sea, es el país que quiero viajar al año. Conocer Estados Unidos. Luego conocer España. Por ahí más o menos. Europa. Y a irnos a Europa. Con Abelardo. Estamos ahorrando para eso. De la Cruz Brian pregunta. ¿Pensas seguir en YouTube más adelante? Saludos. YouTube más adelante. Yo creo que un YouTuber está hasta cuando ya ve como que su muerte, ¿sabes? En YouTube. Yo creo que estaría hasta cuando ya nadie me vea. O creo que seguiría igual. No sé. Lo dejaría como para que mis hijos vean lo que su madre hizo. Lo que su madre fue en su época. Kandu pregunta. ¿El fandom pide el 50 cosas sobre mí? Chicos, ¿ustedes de verdad quieren que hagan 50 cosas sobre mí? Díganme aquí abajo en los comentarios. Estoy dudando de hacer un video. Que lo vean 10 personas para una edición y todo eso. No sé. Ustedes pídanmelo aquí abajo en los comentarios. Si quieren de verdad que suba el 50 cosas sobre mí. Sadan San pregunta. ¿Pronuncias bien la R o tienes un problema? Yo sí no la puedo pronunciar bien, pero me siento feliz. Pronuncio bien las R's. Pero aquí en mi provincia, aquí donde yo vivo, las R's se pronuncian como R's. Cuando la R es como que doble R. Por ejemplo, perro. Esas palabras se venían con R's. Algunos me dicen como que, ah, Luz, que habla bien y no sé qué. Esto ya lo hablé recién, pero bueno, lo vuelvo a decir. Frank pregunta. ¿Y el grupo de WhatsApp? El grupo de WhatsApp, bebé, no va a poder ser por ahora. Pero hay algo mejor, donde van a poder entrar muchísimas personas más. Aquí les voy a estar dejando un video explicativo. Para que vean cómo podemos estar en un chat exclusivo, bebés. Chicos, ya que no puedo ser el grupo de WhatsApp, les cuento que vamos a estar teniendo un grupo de chat exclusivo. Donde van a poder entrar más de 10.000 personas. Con la aplicación que se llama WeGamers. Aquí la estoy buscando en la Play Store y miren cómo aparece súper rápido. La voy a proceder a instalar, a bajar la bebés. Eso es lo que tienen que hacer ustedes en sus celulares. Una vez que la bajan, se van al link que les voy a estar dejando ahí abajo en la descripción. Para que se unan a nuestro chat exclusivo. Pero recuerden que tienen que hacerse una cuenta. Aquí ponen los juegos que más les interesen. Por ejemplo, yo puse, no sé, estas weas. Ponen iniciar WeGamers. Una vez que entren a esa página, tienen que registrarse. Y van a estar en el chat. Que aquí les voy a estar dejando imágenes del chat en vivo. Y a el topo pregunta. ¿Qué harías si Abelardo te es infiel? Abelardo se escribe con Belarga, men. Abelardo es mi novio. No es su nombre. En realidad se llama Emma, Emanuel. Pero le decimos Abelardo por sus nicknames. Entonces, bueno. Ya le quedo a Abelardo ya. Si Abelardo me es infiel, yo creo que lo dejaría. Nada más. Ya. Le diría bye bye. Adiós, Abelardo. Vete con esa zorra. Y ahí pregunta algo muy interesante. ¿A qué youtuber odias? ¿A qué youtuber amas? Saludos desde Buenos Aires de Merlo. Saludos, Diego. Y bueno, yo voy a hablar de la comunidad de Free Fire en este caso. Que amo así por decirte. Puedo decir a Animasi, a Marco, a Curco. Así como que los quiero muchísimo. Que me han ayudado y aportado muchísimo a mí. Y odiado me. La verdad, para odiar a alguien es como que te tiene que hacer algo malo. Ya vi ningún youtuber me ha hecho nada malo, digamos. Entonces, no podría odiar a ninguno. Pero, bueno. Igual hay algunos que no me caen bien. Eso, sí, los voy a decir. Pero nadie me preguntó eso. Así que, adiós. Y lo último, Lalita Torres 13 pregunta. ¿Pasarías tu pack? Sí, lo he pasado. Un montón de veces. A mi novio. Saludos. Ya. ¿Abelardo? ¿Abelardo? Chicos, creo que Abelardo ha muerto. Se ha dormido en plena grabación. ¿Qué sabe? Espero que no empiece a roncar. Como siempre. Y bueno, chicos. Yo creo que hasta aquí. Creo que respondí muchísimas preguntas ya. Y la verdad me ha gustado mucho hacer esto. Si quieren que haga una segunda... ¿Cuarta parte? Creo ya. No sé cuánto. No, sí. Cuarta parte creo ya. Primero fue este. El segundo fue este. Y el tercero es este ya. Y bueno. Si quieren que haga una cuarta parte. Denle like. Y bueno. Y también díganme en los comentarios si quieren que haga un 50 cosas sobre mí. Porque de verdad. Capaz que haga ese video. Quizás lo haga para... Para la otra semana. No sé. Si ustedes me lo dicen. Si ustedes me dan su apoyo. Yo voy a hacer ese video. Y bueno. Nada más chicos. Los quiero un montón. Recuerden. Unirse a WeGamers. A donde ahí. Vamos a estar chateando. Vamos a estar conversando. Voy a estar chateando con todos. Ustedes los que se unan. Regístrense por favor. Con ese link. Que les voy a dejar ahí abajo en la descripción. Y entren al chat. Y bueno. Sean activos. Y vamos a estar... Voy a estar hablando a todos los que estén ahí. Así jugamos. Y llegamos a heroico. Tanto en sur como en norte. Nada más. Los quiero un montón. Bebesitos. Un montón. Un montón. Síganme en mis redes sociales. Tanto en Instagram como en Twitter. Y además los quiero mucho. Un beso. Au. Me golpeó el ojo. Bye bye. Made by God.